Microsoft subirá sus tarifas de servicios a las empresas en el Reino Unido hasta el 22% a partir de enero a causa de la caída de la libra esterlina. Entre las miles de empresas para las que trabaja la firma estadounidense está el propio gobierno. Exactamente aumentarán un 13% sus servicios informáticos y en un 22% los de la computación en la nube. Desde el voto a favor del Brexit el pasado 23 de junio, la libra se ha depreciado un 18% y esto ha hecho bajar los ingresos de la filial británica de Microsoft. No es la primera empresa de estas características que aumenta los precios en el país por el mismo motivo. Ya lo han hecho Apple o Dell.